Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a ver el tema de pulverización de frutales. Como podemos ver, como parte general, ya lo hemos visto en otras clases, todos los componentes que forman parte de la herramienta. No vamos a entrar mucho en detalle con esto porque hay muchas cosas que son las mismas que en la pulverizadora de botarón, así que no vamos a dedicarle mucho tiempo a esto. Sí, vamos a ver las diferencias importantes que hay entre una y otra. Desde el punto de vista del circuito de la pulverizadora, podemos decir que son las mismas, exactamente las mismas, con la diferencia que las máquinas pulverizadoras de frutales siempre tienen bombas volumétricas. Entonces, si tienen bombas volumétricas, como norma general, el filtro siempre tiene que estar antes de la bomba, nunca después, porque de esta forma se rompería el filtro. Y posterior a la bomba siempre tiene que haber un organismo que haga de amortiguación volumétrico que se denomina pulmón. Más allá de eso, es exactamente igual, tiene el sistema de retorno, de comandos, todo eso es lo mismo. Y en cuanto a las bombas centrífugas, no serían bombas adecuadas para estos sistemas porque las presiones que levantarían las bombas centrífugas no llegarían a abastecer a la demanda de este tipo de máquinas. En cuanto a los tanques, podemos decir lo mismo que en los otros casos. Los materiales que se utilizan son polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, polipropileno, el acero inoxidable casi ya no se ve en el mercado. Así que eso más o menos es lo mismo que en las máquinas de botalón. Podemos ver en este caso, por ejemplo, una máquina con un tanque de polietileno de alta densidad. Siempre todos los tanques tienen que tener algún mecanismo para visualmente ver cuántos litros todavía le queda al tanque. De esa forma tomar la decisión de si seguir polverizando o no, recargar, si me alcanza para terminar el lote. Eso siempre tienen que tenerlo. Siempre tienen que tener un tanque auxiliar para la higiene y la limpieza del operario. Y en cuanto a los filtros, lo mismo que en las polverizadoras de botalón. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que hasta acá es igual. Siempre el filtro principal es lo mismo. En cuanto a los filtros secundarios y los filtros por pico, si es que están, son filtros de alta presión. Porque si no, no resistirían las presiones de trabajo en las cuales funcionan este tipo de máquinas. Lo más común es que tengan un filtro de entrada, un filtro de canasto. Esto es lo que tienen casi todas las máquinas. El filtro principal, que es exactamente igual que en las otras. Por general, acá se utiliza una malla de 50 mesh, por lo menos, para atrapar la mayor cantidad de impurezas. Y después no cambia mucho. En cuanto a las bombas, podemos decir que las bombas que se utilizan son todas alternativas. Son todas bombas de pistón membrana. Y existen dos modelos, que son las bombas de tipo lineales, como las que vemos acá, en donde los pistones están en línea. Y después tenemos las bombas de tipo radiales, que las vimos en la otra clase. En las cuales, para lograr un volumen, un caudal importante de trabajo, necesitamos tener un múltiplo de pistones. Por lo general, en las pulverizadoras de frutales se utilizan al menos de tres pistones, o lo más habitual es de cuatro pistones en relación al caudal, o sea, a la demanda de líquido que tiene por minuto ese tipo de máquinas. Las bombas de dos pistones, por lo general, no llegan a abastecer la demanda de líquido que necesitan. Es muy importante la limpieza. Dos cosas es muy importantes en el caso de las bombas de frutales. Una, cuando uno termina de trabajar, purgarlas para que no queden con líquido, porque en el caso de una helada, al congelarse el líquido ocupa mayor volumen y puede partir algunas piezas susceptibles internas de la bomba. Y la otra es la limpieza. Como pueden ver ahí, este desarme de la tapa de la bomba, se ven las válvulas todas trabadas por cristales del producto que ha quedado por una mala limpieza. Siempre, todas las bombas volumétricas tienen que tener, como les decía, un mecanismo de amortiguación de esos picos de presión que generan cada uno de los impulsos de los pistones en cada uno de sus tiempos. Y existen dos tipos de pulmones. Uno que está integrado a la bomba, este típico pistón, este pulmón con una membrana intermedia. Y si no, un pulmón integral que es solamente un volumen, por lo cual cuando pasa el líquido tiene la posibilidad de ingresar a ese pulmón y seguir viaje. Entonces en cada uno de los picos de presión aumenta su volumen interno, el líquido, y luego baja. Y de esa forma se amortigua en estos picos de presión y se evitan las rosturas posteriores al circuito de la pulverizadora. Como pueden observar, este pulmón acá tiene un pico y ese pico es igual que el de un inflador de un vehículo, de una rueda de un vehículo. Tiene el mismo modelo y sirve para calibrar. Miren, en esta otra imagen se ve muy claramente. Este es el desarme de ese pulmón. Al medio lleva esta membrana que sirve para separar un volumen donde trabaja el líquido y donde hay una zona donde hay solamente aire. Y por medio de este pistón, perdón, de este pico, se calibra, se le agrega aire, de tal forma que la presión que existe en esta cavidad supere a la de esta cavidad alrededor de un 50% para que cada vez que se genere una sobrepresión, esta membrana que es flexible, que es de silicona, logre amortiguar los picos de presión. Entonces, si lo que debo colocar es un 50% más, supongamos que vamos a trabajar a 10 kilos de presión en el pico que habíamos visto acá, le tendré que colocar 15 kilos. Si trabajo con 10, coloco 15 kilos de presión. En cuanto a comandos y válvulas, lo que podemos decir que los comandos que se utilizan en pulverizadoras de botalón no sirven porque son para media expresión, no son para alta presión. Y si voy a utilizar comandos de este tipo que están preparados para alta presión. Su construcción, sus materiales, sus acoples, ven que los acoples son prensados, son como acoples hidráulicos prensados, están hechos para resistir las presiones de trabajo que se utilizan en pulverización de frutales. ¿Cuáles son las presiones de trabajo? Entre 10 y 20 kilos por centímetro cuadrado de presión. Más allá de eso, las bombas que se utilizan en este tipo de máquinas pueden llegar a levantar 100 kilos de presión, con lo cual tiene que estar preparado por una cuestión de seguridad la posibilidad de resistir este tipo de presiones. Esto es muy importante. Los manómetros que tienen este tipo de comandos tienen que estar adaptados a las presiones. Como veíamos anteriormente en el otro en el otro práctico que vemos que las presiones de trabajo iban entre 2 y 3 bares y ahora van entre 10 y 20, necesito que por un lado la escala sea la acorde. Pero por otro lado, la presión que va a resistir, si yo digo que estas bombas van a levantar hasta 100 kilos de presión, bueno, el manómetro tiene que resistir al menos hasta 100. Si yo le pongo un manómetro de 25, seguramente por algún motivo, por alguna falla, la presión va a subir y va a romper el manómetro rápidamente. El otro tema muy importante es que tenga esta llave de cierre para que cada vez que uno verifica la presión, luego la pueda cerrar y el manómetro no esté constantemente funcionando. La parte central de estas máquinas de frutales es la turbina. A diferencia de la pulverización hidráulica, o sea, la pulverización de botalón que vimos anteriormente, estas máquinas se denominan de tipo hidroneumáticas. ¿Por qué? Porque la energía cinética que generan los picos pulverizadores en su salida, la presión que generan en su salida, no son suficientes para generar una energía cinética que transporte esas gotas a una distancia que logre ingresar al árbol frutal. Entonces, para solucionar eso, lo que se hace es colocarles una turbina y esa turbina lo que hace es generar viento y ese viento incrementa la energía cinética de las gotas y permite que esas gotas puedan viajar por dentro de la copa del árbol y lleguen a toda la a todo su interior. Bueno, entonces, digamos que lo más importante de estas pulverizadoras son las turbinas y las turbinas se clasifican según su diámetro. Para situaciones de pulverización, para situaciones en las cuales voy a pulverizar frutales de menor porte, como pueden ser los avellanos, como pueden ser los viñedos, en ese caso se utiliza turbinas de 60-70 centímetros de diámetro. Si me voy a la situación de árboles de gran porte, como pueden ser los nogales en vaso abierto, ahí sí necesito por lo menos turbinas de 100 centímetros de diámetro, porque a mayor diámetro mayor caudal va a tener de aire, va a tener esa turbina y por lo tanto mayor posibilidad va a tener de viajar esa gota dentro de la copa. Eso es muy importante. Las turbinas tienen un diseño aeronáutico que se deben respetar, no se le deben realizar ningún tipo de modificaciones a las paletas, aparte de que esto está totalmente balanceado y es un mecanismo de suma precisión, con lo cual esto no debe ser modificado por cualquier neófito. En cuanto al botalón, en las máquinas tradicionales, el botalón está desplegado en forma horizontal al suelo. Acá el botalón está dispuesto en forma radial a la salida de la hidránea turbina, y de esa forma poder aprovechar el sentido en la cual se distribuye todo el aire. El botalón en sí es lo mismo, un barral con portapicos, con antigoteo, ahora vamos a ver en detalle, y la diferencia que tiene con nosotros es una cuestión constructiva, es que están hechos para resistir alta presión. Los materiales con los cuales están construidos son todos bronce, material metálico, bronce por lo general, todo, la cañería, el antigoteo que vemos acá, el portapico, todo está construido con bronce para resistir las altas presiones. Los portapicos habitualmente de estas máquinas son dobles, están hechos con un semigiro, en la cual si uno lo gira 180 grados, hace que esté proyectando un pico o el pico que está atrás. De esa forma yo puedo colocar diferentes modelos de pico en un mismo portapico y poder jugar con los caudales al momento de hacer la pulverización. Si yo lo giro 90 grados, lo que hago es anularlo al pico y de esa forma hago que no pulverice esta unidad. Esto que vemos acá es la válvula antigoteo, que es igual que en las otras máquinas, con su membrana, su resorte, es exactamente lo mismo, nada más que como ustedes pueden ver es todo construido con bronce, todo hecho para resistir altas presiones. Internamente al desarmar el pico podemos ver que está compuesto por tres unidades. Esto que ven acá es lo que se denomina filtro de copa. El filtro de copa lo que permite es no filtrar sólidos, no retener sólidos, sino que permite que si se genera algún tipo de aglutinaciones, de coagulaciones entre el formulado y el líquido, que es muy común que se produzca cuando uno mezcla polvos mojables con concentrados emocionables o suspensiones concentradas, que ese coágulo llegue hasta a la copa y no obture el orificio del disco. Que la misma presión vaya rompiendo ese coágulo y que vaya pasando de a poco y no obture el pico. Luego tenemos el núcleo de turbulencia, que es el encargado, esto tiene que quedar claro, el núcleo de turbulencia es el encargado de determinar el tamaño de gota. Mientras más orificios tenga el núcleo de turbulencia, menor es el tamaño de gota. Por lo general tenemos núcleos de uno, dos, como es el que vemos acá, o tres orificios. Después varía también el tamaño del orificio, pero lo más importante es la cantidad de orificios. Repito, mientras más orificios tiene, más pequeña es la gota que se puede pulverizar. Y por último, el disco que ahora está colocado en la tapa, el portapico con su arandela, es el encargado en el 95% de la de la situación de determinar el caudal. El disco es el encargado de determinar el caudal. El núcleo es el encargado de determinar el tamaño de gota. Cambiar el núcleo para cambiar el caudal no tiene sentido. Y cambiar el disco para tener una gota más fina tampoco. Eso tiene que quedar muy claro. Luego, como pueden ver, tenemos los mismos accesorios, los lavavidones, esos sistemas para lavar internamente los bidones, los hidrocargadores, tienen todo lo mismo que todas las otras máquinas pulverizadoras. Y en cuanto a modelos, para hacer un repaso rápido, hay una gran cantidad de modelos en el mercado. Podemos ver desde máquinas muy pequeñas, como si fueran máquinas de carretilla, con un motor a explosión para hacer pulverización en árboles frutales muy jóvenes, con un solo pico, árbol por árbol. Después puede haber modelos de tres puntos, acoplados en tres puntos, con turbinas de menor tamaño, con tanques de hasta 500 litros. Después vienen máquinas más grandes, ya con tanques superiores a 1000 litros, que son de arrastre, con turbinas más grandes. Después hay modelos con doble turbina, con lo cual éstas están más adaptadas para los sistemas de conducción por espaldera. Un sistema sin cielo, este tiene cielo, esta parte de arriba se denomina cielo, o sea, logra polarizar hacia arriba. Mientras que ésta, como vemos acá, no tiene cielo y proyecta todo en forma horizontal. Esto es aún más utilizado en sistemas de espaldera. Después hay otras empresas que hacen cosas muy similares. También acopla tres puntos, máquinas más grandes, algunas que pueden tener elevación de turbina, que se pueden adaptar a diferentes arquitecturas del monte frutal. Esto que vemos acá, que son los cañones aplicadores o camarones, como le dicen en Brasil, a este tipo de pulverizadoras, que lo que hacen es acumular todo el caudal de aire y proyectarlo hacia un solo lateral, y por lo tanto tienen un botalón solamente en un lateral, y permiten tener una mayor presión hidroneumática, y de esa forma poder tener gotas con mayor energía cinética que pueden entrar mucho más a la copa del árbol. Son adecuados para frutales como los cítricos, que tienen una arquitectura muy cerrada, tienen hojas muy rígidas, mucha densidad de hojas, y a su vez muchos problemas sanitarios dentro de la copa. Este tipo de máquinas son las más recomendadas. Aprovechando una foto, podemos ver una innovación que tienen este tipo de máquinas, pero hoy la pueden tener cualquier tipo de máquina en serie, que es el sensor de árbol. El sensor de árbol no es otra cosa que un sensor infrarrojo, que por medio de imitancia y recepción de una señal, y un análisis digital del resultado, le indica a una consola que tiene que cortar, que tiene que cerrar la electroválvula del comando, o abrirla en función si está midiendo que hay un árbol o no. Si por algún motivo uno va avanzando y falta uno, dos o tres árboles, la señal sigue de largo, no hay una recepción, y por lo tanto le indica que tiene que cortar el circuito de la pulverizadora, porque en ese lugar no hay un árbol. Esto sirve tanto para cuando existen faltas de árboles en la línea, como cuando uno llegue a la cabecera, y no tener que hacer la operación en forma manual del corte. Es todo automatizado. Luego existen máquinas especiales, que tal vez para nuestra zona no sean las habituales, pero es importante conocerlas, como son las máquinas que proyectan en forma vertical hacia la altura para árboles que tienen este tipo de arquitectura, una copa elevada. Esto que vemos acá es una fruta tropical, esto es guayaba. En nuestro caso, el frutal que sería adaptable a esto sería la nuez de pecan, que también en su estado adulto tiene un porte principal, un tallo principal, y su copa elevada. Bueno, este tipo de máquinas serían ideales para el pecan. Luego están los que tienen también turbina en forma vertical, pero de baja altura, que por ejemplo se pueden utilizar en parrales. Y vamos a la parte importante. ¿Cómo calibramos la pulverizadora? Y tenemos que tener en cuenta que hay pasos a seguir. El primero es determinar la cantidad de líquido necesario. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos puntos. Limpiar y reparar el equipo. Registrar la toma de potencia. Regular la presión de trabajo. Conocer el caudal. Medir la velocidad. Calcular el caudal o usar por hectárea. Y por último, y más importante, controlar la aplicación. En cuanto a determinar la cantidad de líquido necesario, hay un concepto que tenemos que manejar que viene del método TRB, en el cual dice que para 100 centímetros cúbicos de caldo se necesitan, o más bien, son suficientes si la máquina está bien calibrada para pulverizar y tener una calidad de gota aceptable en un metro cúbico de monte. Repito, o lo digo al revés para que se entienda tal vez mejor. Para pulverizar un metro cúbico de monte, es necesario 100 centímetros cúbicos de caldo. En función de eso, es que existe este método, que es el método TRB, en el cual me dice que lo primero que tenemos que hacer es cubicar el monte. El método TRB utiliza una fórmula en la cual dice que la altura del árbol por el ancho de la copa por 10.000 dividido en la distancia entre árboles me da los metros cúbicos que tiene el monte frutal. Así de simple. La otra forma, muchas veces lo hablo con los alumnos en la clase, es cubicar árbol por árbol, o sea, un árbol, no todos los árboles, sino un árbol en modelo y descontar el tronco. No tomar como medición el tronco, porque esa es una zona donde uno no pulveriza. Y si uno utiliza la fórmula tradicional que uno ve en la bibliografía, lo que está haciendo es en realidad sobreestimando el volumen total del monte frutal. Y algo que yo recomiendo es descontar la zona donde está el tronco. Tomar como copa de árbol desde el inicio de la copa hasta el fin de la copa. Con lo cual lo que hay que hacer es, en esta fórmula, si uno quiere utilizar la fórmula, es solamente restarle el largo del tronco. Como ejemplo, acá podemos ver un monte tradicional, un vaso abierto con 2 metros de ancho de copa, 4 metros de altura y distancia entre hileras de 4,5 metros. Lo que me da un volumen total de 17.700 metros cúbicos de volumen de árbol. Esto quiere decir que para pulverizar este monte, aproximadamente vamos a necesitar 1.700 litros de líquido. Otro ejemplo, por ejemplo, acá vemos otro monte con 2.60 metros de ancho de copa, una altura de 3.20 metros, distancia entre árboles de 5 metros, me da un volumen de 16.640. Por ende, vamos a necesitar estimativamente 1.600 litros de agua. Lo que yo recomiendo es restarle, en esta fórmula, restarle esta porción de acá. Porque uno no proyecta o no debería proyectar pulverización hacia esa sección, porque ahí no hay follaje, no hay área folial. Entonces, por ejemplo, en este árbol que tiene 3 metros de 20 de alto, por lo menos estamos restando unos 80 centímetros. Con lo cual eso hace que sea menor el volumen y por ende menor la cantidad de líquido y por ende menor la cantidad de producto que voy a utilizar. Eso es algo muy importante. Dado claro eso, vamos a la parte operativa. Entonces, si vamos a hablar en cuanto a la limpieza y la reparación del equipo, tenemos que tener en cuenta en qué condiciones vamos a encontrarnos la máquina. Muchas veces, cuando uno lo llaman para hacer la calibración de la máquina y va por primera vez, yo les diría que la mayoría de las veces se encuentra con situaciones de muy mal mantenimiento. Y lo primero que hay que hacer es justamente hacer un check-in, todo un chequeo general de la máquina y poder determinar qué hay que reparar, qué piezas hay que cambiar. Y después, una vez que está hecho eso, hay que ir a hacer la pulverización. Para ver en detalle de qué estamos hablando, por ejemplo, en esta máquina en particular, esto no tiene funda cardánica, eso es una cuestión de seguridad, pero es muy importante. No tiene apoyo, no tiene un pie de apoyo, eso es algo muy importante en cuestiones de seguridad. El acoplamiento de las mangueras, recuerdo que son de alta presión, entonces acá no podemos utilizar ni abrazaderas, ni alambres. Todo esto hay que recambiarlo por las piezas de alta presión como corresponden. Solamente podría haber en el retorno, que es de baja presión, pero después todo lo demás tiene que estar en perfectas condiciones. Por ejemplo, acá vemos esta etapa de tanque rota, por lo tanto el venteo no funciona y la tierra entra libremente y se llena de tierra. La limpieza es fundamental. O sea, si me llaman para calibrar una máquina y te encontrás con esto, digamos, lo primero que hay que hacer es limpiar la máquina. La máquina, limpiarla, realmente desarmar los picos, esto es muy importante, sacar todos los picos, limpiarlos intensamente, volver a poner, hacer andar la máquina, utilizar a veces productos lavatanque, que son los productos desincrustantes, son detergentes alcalinos, fuertemente alcalinos, que logran sacar incrustaciones que están en las cañerías. Eso ahí tiene que ser un protocolo habitual de limpieza. Y bueno, todas estas cosas hay que repararlas previo a la calibración. Todas estas cosas se tienen que solucionar antes. Una vez que la máquina está en condiciones, podemos empezar a trabajar en la calibración. Pero primero hay que trabajar, digamos, en la buena salud de la herramienta, que esté en condiciones para ser utilizada. Todas estas cosas son de la vida real. Fugas, roturas en el tanque, todo esto es muy común de ver en el campo. Una vez que está solucionado eso y vamos a hacer la calibración en sí, lo primero que habría que hacer es registrar la toma de potencia. Como habíamos visto en clases anteriores, el acople es muy importante, que el mando cardánico esté como corresponde. Si llega a ser un mando telescópico cuadrado, con eje cuadrado, que las crucetas estén en plano, en el mismo plano, como vemos acá. Y no cruzadas. Acá juego un poco con la diapositiva para que vean. Ven, ahí está cruzada. Si está cruzada, lo que va a generar es incrementar la vibración al momento de doblar. Y justamente estas máquinas doblan muy cerrado, porque por generar en las parcelas que hay frutales, las cabeceras son muy cerradas. Son muy chicas. Entonces es muy común doblar muy cerrado. Si encima está mal acoplado el mando cardánico, lo más posible es que se rompa la bomba. Eso es muy importante. Es más, sería muy recomendable, en vez de usar mandos cardánicos comunes, colocar este tipo de accesorio que son juntas homocinéticas. Las juntas homocinéticas, como hemos visto en otras clases, lo que determinan es que uno puede realizar giros más cerrados, superiores a 60 grados. Y de esa forma, este mando homocinético logra amortiguar ese momento angular y de esa forma evitar vibraciones excesivas que lleguen a la bomba. Tienen un precio importante, pero es un accesorio muy recomendable para este tipo de máquinas. Esto es igual que en la otra clase. Habíamos hablado que para medir el régimen de la toma de potencia existen tacómetros, que ya sean tacómetros lineales que se colocan en el eje del árbol cardánico. O con sensor láser, que se ponen en forma transversal. Y siempre es muy importante que el cuenta vuelta del tractor marque lo que corresponde. Y si en el caso de que no marque lo que corresponde, que uno le coloque una marca y sepa constantemente que va uno trabajando a esas 540 revoluciones. Es muy importante no pasarse de vueltas en las máquinas de frutales, por el motivo que existe anteriormente de que cuando uno llega a la cabecera y tiene que doblar, se encuentra con un giro muy importante, un giro muy cerrado. Y si, digamos, uno no prevé el tema de bajar las revoluciones, lo que pasa es que la vibración que va hacia atrás puede romper la bomba. Entonces es muy importante no pasarse de revoluciones. En cuanto a la regulación de presión de trabajo, es igual que en las otras máquinas. Tiene un robinete de regulación, esto es lo mismo. Y lo que cambia sustancialmente es el manómetro. El manómetro, como les decía, se utiliza manómetros de mayor escala, al menos de 50 kilos, entre 50 y 100 kilos. Si colocan uno de 100, se van a quedar más tranquilos en cuanto a las roturas, mientras que los de 50 van a tener mejor precisión. Supongamos que, vamos a comparar estos dos manómetros. Este es un manómetro de 100 y este es uno de 25. El de 100, si yo marcara presiones entre 8 y 15, que serían las más habituales, la aguja se movería acá. Visualmente, ese es un problema. Eso es un problema. Mientras que si yo utilizo uno de 25 kilos, la visualización está mejorada. Pero, hay que tener en cuenta de que este tipo de manómetros van a estar, en muchos casos, trabajando al límite de su capacidad de trabajo. Con lo cual, si coloco un manómetro de 25, estoy corriendo constantemente riesgo de romperlo. Yo, por lo general, recomiendo poner un manómetro de 50, que es un término medio entre el de 100 y el de 25. O sea, tiene buena visibilidad y buena seguridad desde el punto de vista de roturas. Después, si está el otro tema, que es una cuestión visual. ¿A qué distancia está el manómetro? Si está muy lejos, lo recomendable es colocar una prolongación, una manguera prolongadora, y colocarlo en el guardabarro. De tal forma que el operario lo pueda ver más cerca. Eso es algo que habitualmente se puede hacer. En cuanto a conocer el caudal, si lo comparamos con la calibración de las máquinas de botalón. En las otras máquinas, nosotros medíamos un pico durante un determinado tiempo, por ejemplo un minuto. Y la medición era individual, de un solo pico. Acá lo que tenemos que hacer es medir toda la máquina. Porque en el momento de calibrar, necesito el dato de litros por minuto que tira toda la máquina. No solamente un solo pico. Porque uso el distanciamiento entre árboles. Entre surcos, perdón. Entonces, al momento de hacer el trabajo, tengo que poner mangueras en todos los picos. Y verificar, ya sea que tiro a un solo recipiente o individualmente. Si tiro individualmente, tengo la ventaja de que estoy controlando a cada uno. Y puedo ver si alguno está gastado o está tapado. Esto está perfecto. Pero si no, al menos tendría que tener un bidón general y cargar todo el producto que tira en un minuto. Esa es la diferencia entre la de frutales y la de botalón. Esto es muy importante y vuelvo a refrescar lo de los discos núcleo. Recuerden que el disco es el que a mí me determina la cantidad de litros minuto, el caudal. Y no el núcleo. El núcleo lo único que hace es determinar el tamaño de gota. En cuanto a la medición de velocidad, es exactamente igual que en la otra. Distancia sobre tiempo. Yo mido una distancia y lo cronometro. Y de esa forma saco la velocidad en metros por segundo. Lo multiplico por 3,6 y lo paso a kilómetros por hora. Ahora bien, en el caso de frutales hay algo muy importante. Que es que hay velocidades en las cuales uno empieza a tener problemas de efectividad en el centro de la copa. Según la densidad de follaje que tengan, la arquitectura, el tamaño de gota. Pero es muy habitual ver este tipo de problemas. Que se utilizan velocidades de trabajo muy rápidas. Y la penetración no llega a ser la suficiente. Y el centro de la copa no logra quedar bien controlado. O sea, no tener una buena calidad de aplicación. Lo que hay que hacer en ese caso es bajar la velocidad. Utilizar una velocidad menor. De esa forma, a igual presión, a igual, todo igual. Uno logra que el producto llegue hasta el centro de la copa. Y de esa forma me aseguro que la aplicación es de calidad. Entonces, no es posible en este tipo de situaciones, en este tipo de máquinas, ir a altas velocidades. Eso es muy importante. Después, otra cosa muy importante que hay que controlar es la velocidad del viento que sale de la turbina. Que es una medición directa del caudal y, por lo tanto, del volumen en metros cúbicos que uno utiliza de aire para transportar las gotas. Como norma general, podemos decir que a la salida de las turbinas tenemos que medir al menos 80 kilómetros por hora. A la salida, como vemos con este anemómetro. Al menos tenemos que estar teniendo mediciones de 80 kilómetros por hora. Por debajo de eso, estamos hablando de situaciones donde posiblemente nos esté faltando aire para transportar la gota en distancia. Ahora, esto es relativo a la situación en la cual vamos a polverizar. Si vamos a hablar de un frutal de gran volumen, como un nogal, tal vez tenemos que hablar de 100 kilómetros por hora. Si vamos a hablar de un viñedo o de un avellano, 80 tal vez sea más que suficiente. Entonces, todo es relativo también. Utilicemos como valor de referencia los 80 kilómetros por hora, pero utilicemos más que nada el sentido común. En cuanto a calcular el caldo por hectárea, esto es lo mismo que vimos en las otras clases. En lo cual, nosotros ahora determinamos el caudal en litros por minuto, a diferencia del otro, que ahora lo hacemos en toda la máquina. Cuánto tira por minuto toda la máquina. Y, en vez de ser distancia entre picos, como era en la clase anterior, ahora hablamos de distancia entre hileras. Y estos valores son los mismos. Por un pequeño pasaje, paso de 600 por allá, el ancho y la velocidad, me queda Q grande en litros por hectárea. Y puedo determinar numéricamente cuántos litros estoy aplicando por hectárea. Eso, con el dato anterior que yo hice por el método TRB, que medía cuántos litros más o menos necesitaba para ese monte. Si me está dando valores, digamos, medianamente similares. Por ejemplo, si yo hago una estimación del método TRB y me da que necesito 1000 litros. Y hago la calibración y está tirando 900 litros. Listo, está bien. No hay que mover nada. Si me da 500, no, tengo que poner picos de mayor caudal o bajar la velocidad. Por lo general lo que se toca es los juegos de pico y no la velocidad. Y a diferencia, si en vez de 1000 litros me diera 2000 litros, ahí sí también tengo que tocar. Cuando hay diferencias de un 10%, no hace falta tocar nada. Y lo más importante es, más allá de todas las calibraciones, es hacer una muy buena gestión de la aplicación por medio de las tarjetas hidrosensibles. En lo cual hay que agarrar y colocar tarjetas abrochadas en un cartón en toda la arquitectura de la planta. Afuera, al medio, adentro del todo, contra el tronco, arriba, abajo. Mientras mejor distribuido estén las tarjetas, más tranquilo me voy a quedar de que la calidad de la aplicación es la correcta. No solo quedarse con una tarjeta puesta al medio como promedio general. No, eso es incorrecto. En realidad lo que hay que hacer es colocar en todo el volumen de la planta diferentes tipos de tarjetas. Y de esa forma asegurarme que está llegando a todos lados en igual magnitud. O al menos en similar a magnitud. Obviamente en la tarjeta voy a utilizar el mismo criterio que aprendieron en las clases anteriores de impactos por centímetro cuadrado. Y de esa forma determinar en función del producto que voy a utilizar si estoy haciendo lo que corresponde. Para terminar les quería mostrar algunas imágenes de algunas máquinas funcionando terriblemente mal. Como por ejemplo estas máquinas que ven acá con picos absolutamente gastados. Con un edificio gastado. Esto como si fuera una hidrolavadora ya. Esto no sirve para nada. Ya cuando ven esto, esto que está saliendo acá son gotas extremadamente gruesas. Que lo que van a hacer es viajar a una distancia mayor a la necesaria. Y al ser muy gruesa lo que van a hacer es impactar en la parte externa del árbol. Y encima después van a caer al piso. Esto no sirve para nada. Otro caso muy habitual es ver un exceso de caudal de aire. Y por lo tanto una altura de aplicación muy superior a el porte de los frutales. Esto es muy común de ver. No tiene sentido hacer esto. Y esto que vemos en esta imagen es el peor de los casos donde estamos utilizando la máquina con toda su capacidad hidroneumática de proyección de gota en árboles juveniles. Y encima en invierno cuando no tienen hojas. No tiene el más mínimo sentido lo que se está haciendo en este caso. Acá lo que habría que hacer es anular la turbina. Utilizar la presión correcta en la pulverización. Pero no utilizar la turbina para este tipo de situaciones. Más allá de que el momento y el producto que se está aplicando sea el correcto. No es correcto el sistema de aplicación. Desde ya, muchas gracias y por el momento no tengo mucho más. Gracias.